¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Esta canción va dedicada con mucho cariño para ti, para ti, madre mía. Especialmente para ti. ¡Un feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día de las madres! ¡El amor de una madre es insuperable! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Que viva las madres! ¡Que viva! ¡Y que viva la mamá de este! ¡Que viva! Mayo, mayo. ¡El mes de las madres y las mamacitas! Hoy, hoy, hay que celebrar tu día. ¡Mamacita! ¡Que viva las madrecitas! ¡Que viva! ¡No será de tomar un traguito! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día, mamá! Mezclas, mezclas para mamá. Y esta canción va dedicada a todas las madres. ¡Feliz día, mamá! Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda. Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada. Quiero dedicar esta canción a una mujer que tanto quiero. A una mujer que quizás yo, aún no nacía, pero ella. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le pinto una sonrisa con un te quiero y una canción ¡Mamá, si llego a viejo que no me falte tu resplandor! Wilmer, el DJ ¡Gay!